Pero vamos a alegrarnos con la presencia de nuestra primera invitada de hoy. Se trata de la congresista Cecilia Chacón, una congresista de Cajamarca, una congresista combativa de las filas del fujimorismo, de hecho es la vocera alterna de su bancada en este momento. Bienvenida Cecilia, buenas noches. Muchísimas gracias Guido, para mí realmente es un placer estar el día de hoy contigo. Hemos compartido en su momento el trabajo congresal y ahora nuevamente... Algunos éxitos y algunos fracasos, pero con entusiasmo, creo, tanto en tu cuarto como en mi. Así es, creo que es importante, tú tuviste una labor muy fructífera y positiva justamente en el tema del baguazo, por ejemplo, y ahora vemos con muchísima preocupación que de alguna manera lo que se está viendo en Madre de Dios podría ser el baguazo del humanismo. Lo preocupante más allá de las responsabilidades que se pueden establecer, Cecilia, es que este tipo de conflictos da la impresión que no se solucionan, no hay mecanismos para resolverlos. Te lo pregunto ya no sólo como congresista, sino como cajamarquina, porque ahí también se han presentado en distintos momentos conflictos, enfrentamientos, hay ahora una movilización enorme por Conga. Entonces, ¿tú crees que falta una institución que pueda articular y prevenir los conflictos sociales? Mira, creo que estamos ante una realidad muy preocupante, que no solamente no está disminuyendo, sino que se va incrementando cada día más. Y con mucha preocupación te digo que estamos ante un gobierno que en los últimos 10 años, de alguna manera, empezó a incendiar la pradera, porque eran ellos, y no nos olvidemos, que en su momento se decía que personas que pertenecían al partido de Gana Perú en su momento, de alguna manera, asusaban este tipo de protestas. Y se dijo esto en su momento. Hemos visto en el caso de Cajamarca específicamente al presidente Ollantumala en campaña, y que lo ha venido repitiendo en su primera campaña, y luego en la segunda, Aguasí, Oro, No. Y donde la población, y igualmente, la actitud que ahora tiene como gobierno, y que saludo, por supuesto, como gobierno con lo que es la minería ilegal, no es la misma, ni siquiera se acerca a la actitud que tuvo él, y a la actitud que tuvo su bancada durante los 5 años pasados. Cabemos, ¿recuerdan? Yo sido dos veces presidenta de la Comisión de Energía y Minas, donde la bancada de Gana Perú, más bien, le ponía obstáculos a la minería formal, a la minería legal, y de alguna manera trataba siempre de apoyar y de ayudar a lo que significaba la minería ilegal. Ahora ha cambiado de actitud, lo cual, insisto, saludo. Pero lamentablemente esto ha originado que hay mucha población y mucha gente, y muchas autoridades y muchas personas que votaron por el señor Ollantumala, pensando que efectivamente él iba a aplicar su proyecto de la gran transformación. Ahora, obviamente, se ha convertido en el preferido de la clase AB, pero justamente aquellos que lo llevaron de alguna manera al gobierno se sienten defraudados, desilusionados. Eso no quiere decir que en estos momentos tenga razón. Creo que ha reconocido que los años que fue oposición se equivocó, y que ahora que es gobierno se tienen que hacer las cosas de diferente manera. Entonces, ahora, creo que él... Basta con saludar, porque tú has dicho, yo saludo ese cambio del presidente, yo saludo ese cambio de la bancada. Habría que apoyar. Y me da la impresión de que la bancada de la que tú formas parte está en una actitud más bien combativa, quizá inspirada en Cecilia Chacón, porque están planteando interpelar al ministro de Justicia, interpelar a la ministra de Educación, y deberían, es una sugerencia, que el ministro del Interior, después de las cosas que no está haciendo, pues... Efectivamente. Como tú has dicho, deberíamos aumentar las interpelaciones, como tú mismo has dicho, porque no se están haciendo las cosas bien en determinados sectores y específicamente. Nosotros no estamos simplemente acusando por acusar. En el caso específico del ministro del Interior, obviamente va a tener que responder qué es lo que ha sucedido ahora en Madre de Dios. Y además de eso, nosotros estamos presentando, hemos presentado ya un pliego interpelatorio hacia el ministro del Interior, y habrá que aumentarle estas preguntas, por el tema de la policía voluntaria, que es una gran preocupación. No solamente porque, a pesar que estaba ya en el pleno para su debate, se aprobó por decreto supremo, sino porque además, él mismo ha dicho que esta policía voluntaria apoyará a los gobernadores. Y no nos olvidemos que los gobernadores son piezas políticas que tienen los gobiernos. Entonces, una vez más, al igual que gestores, estamos ante una herramienta que quiere ser utilizada de manera política, con fines que quisiéramos saber cuáles son. Y en el caso de la ministra de Educación, o sea, se le han quemado libros, computadoras, es algo que nosotros lamentamos. O sea, no es algo que nosotros estemos haciendo, son errores que ellos están cometiendo y que nosotros como oposición tenemos la obligación de señalar y de preguntar para que se nos respondan todas aquellas cosas que la población quiere saber. Y en el caso del ministro de Justicia, ahora dice que el presidente Oyantumala quiere información al respecto. Sin embargo, él mismo en la comisión, el día de ayer, ha dicho que el presidente Oyantumala sabía sobre el traslado de su hermano. Entonces, hay que decidirnos. Y mientras tanto, el presidente Oyantumala no dice, esta boca es mía, habrá que esperar los tuits de Nadine Heredia, que al parecer es la encargada de comunicarse con la población. ¿Te incomoda la figura de Nadine Heredia? No, no me incomoda. Creo que es una primera dama, siu generis, de alguna manera, que obviamente, a pesar que el que fue elegido por el pueblo fue su esposo, ella está asumiendo, creo yo, responsabilidades que no necesariamente van con lo que significa ser primera dama. Sin embargo, mientras no vaya en contra de la ley y de la norma, simplemente son estilos que tiene cada uno, ¿no? A mí tu declaración sobre minería, recordando además que has sido presidenta de la Comisión de Energía y Minas, siendo cajamarquina, me parece particularmente importante. Tú has vivido directamente, a través de tu familia, de tus hijos, esta conflictividad social en Cajamarca, este resentimiento contra la minera que teóricamente nos despoja y no nos deja nada. ¿Sientes que hay algo de ser en ese resentimiento? Yo creo en realidad, que lo grupo es... Yo creo en realidad, y lo estamos viendo, y lo hemos visto con el tema de Conga, cuando tenemos un presidente regional que está más preocupado en hacer marchas que en gastar el enorme presupuesto que tiene en beneficio del pueblo, que además es aliado, socio, sabe Dios qué más, de un ex-terrorista que no ha sido elegido por nadie, pero que al parecer pesa más que él. Entonces, estamos viendo... El señor Saavedra. Así es, el señor Saavedra. Tenemos, por ejemplo, ahora en Madre de Dios también, un tema que va mucho más allá de intereses particulares, que es el tema del derecho a trabajar que ellos exigen y demás, sino que estamos viendo ya un tema ideológico. En estos dos lugares, tan distantes, estamos viendo que este tema se está moviendo básicamente por un tema ideológico. Creo que los extremistas, que en algún momento fueron extremistas radicales hacia algún sector que no necesariamente estaba en la legalidad, o rayando con la legalidad, o la ilegalidad, ahora han tomado la bandera de la defensa del medio ambiente como un tema ideológico. Porque, claro, ¿quién se va a oponer al discurso de la defensa del medio ambiente? ¿Quién se va a oponer al discurso de que es necesario preservar el medio ambiente, la naturaleza, el agua y demás? Pero las dos cosas. Así es. Así es. Agua y oro que dijo. Agua y oro. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en este tema hay que saber diferenciar el tema impacto y el tema de contaminación. Hay niveles permisibles que los establece la ley. Mientras no se superen esos niveles permisibles, hablamos de impacto, no de contaminación. Y si existe contaminación, son los entes del Estado, a través del Ministerio de Agricultura, con el tema del agua, a través del Ministerio de Energía y Minas, de Ocinermin y demás, quienes tienen que fiscalizar y sancionar drásticamente a aquellos que no lo cumplen. Hay que fortalecer a los organismos reguladores. Totalmente. Hay que fortalecer al Estado. Ahora, perdón. Hay que generar confianza en el Estado. Tú hablas de que aquí hay un trasfondo ideológico. Durante el gobierno pasado se dijo lo mismo. Y recuerdo a algunos miembros de tu bancada ser los más entusiastas, acusadores de la mano chavista metida detrás de la movilización popular. Y mira que irónico. Perdóname. Mira que irónico. ¿Crees que hay una mano chavista detrás de la movilización contra el gobierno de Ollantumar? Mira, es irónico realmente porque de alguna manera están cosechando lo que ellos mismos han sembrado. Ellos durante años alzaron las masas, tuvieron un discurso incendiario, que no lo digo yo, lo hemos visto por los medios cuando han tenido pues esta representación con los discursos de campaña de hace muy poco que el presidente Ollantumar haya dado un viraje me parece espectacular. Bueno, no todas las promesas electorales se pueden cumplir. El presidente del Estado de México Barack Obama ofreció que un año no habría Guantánamo. Y resulta que Guantánamo está ahí vivito y goleando y no por falta de voluntad sino porque no saben qué hacer. Efectivamente, efectivamente. Yo también pienso como tú que no todas las promesas se pueden cumplir pero irónico una vez más. Acuérdate que fueron los congresistas de Gana Perú quienes querían una ley y creo que la llevaron a presentar para que aquel candidato presidencial que no cumpliera sus promesas siendo presidente sea vacado. Entonces, ahora vemos definitivamente que una es con guitarra y otra con cajón. No, lo que yo quería destacar es que no me parece verosímil atribuirle, sí creo que hay un componente ideológico, pero no es lógico atribuirle esto a una mano externa. Es decir, hay una incomodidad social, hay una protesta, hay una demanda embalsada por el propio candidato. Y que viene embalsada además de hace muchísimo tiempo por una ausencia del Estado, por una mala redistribución de la riqueza y en eso estamos totalmente de acuerdo. El tema está que se está utilizando algo real y concreto como estas expectativas embalsadas como tú las llamas, para un manejo distinto al de solucionar el problema. A eso voy. Porque una cosa es llegar a acuerdos con aquellos que quieren solucionar el problema y otra cosa es tratar de llegar a acuerdos con gente que no quiere solucionar el problema. Y que no va a escuchar nada que no sea... Y que no va a escuchar. Me quedan un par de temas que quiero comentar contigo. Tenemos que hacer una pausa pero no me voy a despedir sin mencionar esos temas así que te ruego que esperes un instante. Volvemos en un minuto, amigos. Permiso. Continuamos conversando con la congresista Cecilia Chacón de las filas del movimiento fujimorista. Cecilia, yo quería entrar rápidamente a un tema delicado. Se ha dicho que tú fuiste financiada, que tu campaña fue financiada por la minera Yana Cocha. Yo conozco la respuesta pero quiero escucharla de tus labios. Sí, yo lamento mucho realmente que se utilicen este tipo de mentiras para tratar de menoscabar lo que siempre he dicho que creo que la minería responsable debe de continuar en beneficio del país siempre y cuando por supuesto cuide el medio ambiente y cumpla con toda la legislación vigente en temas laborales, ambientales y demás. sin embargo hubo efectivamente desde ya esta es la segunda vez que se hizo un concurso a nivel nacional donde participaron todos los partidos políticos menos el del señor Ollantumala donde se seleccionó a postulantes al Congreso que tuvieran características especiales de juventud de género de servicio a la comunidad para poder y que tuvieran claro y que fueron y que fuimos evaluados además por un jurado de lujo de la cual yo me siento muy orgullosa de pertenecer y de haber sido escogida por actores universitarios y académicos ¿no es cierto? supuesto Ortiz de Ceballos la rectora de la Universidad de Lima el rector de la UPC en fin realmente un jurado de lujo que fueron quienes escogieron a estos candidatos y los que de alguna manera fuimos preparados para poder ser de ser elegidos mejores congresistas en un esfuerzo por mejorar la calidad del Congreso y es mentira que es totalmente falso que Yanacocha o que cualquier otra empresa específica haya financiado el programa esta ha sido una asociación una ONG que se conformó porque hay gente que puede estar en diferentes actividades también preocupados porque el Congreso esté sintonizado con la población y podamos hacer un buen trabajo y eso había comenzado ya en la selección del 2006 efectivamente yo fui seleccionada en el primer grupo luego fui seleccionada nuevamente en el segundo grupo porque eso nos apoyó creo que todos los que fuimos además seleccionados en la primera oportunidad realizaron un extraordinario trabajo dentro del Congreso han habido ministros miembros de la mesa directiva presidentes de comisión demostrando de esa manera que la selección estuvo bien hecha y yo me siento muy orgullosa de haber sido escogida y lamento mucho realmente que se trate de utilizar este tipo de temas para confundir a la población yo desde que soy dirigente agremial por más de siete años además he tenido el mismo discurso nunca lo he cambiado nunca lo cambiaré porque creo realmente que el Perú necesita inversión y esta inversión debe ser redistribuida de mejor manera y no nos olvidemos Guido que para redistribuir necesitamos generar riqueza y en ese sentido creo que la inversión privada tanto nacional como extranjera pequeña mediana o grande es sumamente necesaria para el crecimiento y desarrollo del país más aún en estas épocas de crisis a nivel mundial y el otro tema también de carácter personal aunque público y notorio es el juicio a tu padre terminó me parece el 2010 por una decisión del tribunal constitucional y no de la sala que lo estaba juzgando ya el juicio tenía 10 años o 12 años de duración 10 años de duración y entonces tu padre fue extraído del proceso por el tribunal constitucional pero el proceso continuó contra tu familia y ahora se inicia contra ti así es tú has decidido finalmente presentarte a juicio efectivamente mira esto es realmente absurdo realmente mi padre cuando fue ex ministro y comandante general se inicia contra él un juicio a todas luces político que si lo venimos diciendo desde el primer día y se demostró luego con lo que dijo el tribunal constitucional y con lo que estamos viendo pero se inicia con él y lo irónico es que ahora que soy yo la política continúa conmigo después de 12 años huido donde el tribunal constitucional excluye a mi padre del proceso pero por qué lo excluye lo excluye porque dice que la sala no ha respetado sus derechos fundamentales que la sala ha sido negligente la señora Inés Tello de Ñ... que ha sido negligente que no se ha respetado insisto sus derechos fundamentales y que han perdido legitimidad para emitir la sentencia contra mi padre sin embargo en lo absurdo de lo absurdo en vez de decir perfecto este juicio termina y concluye porque lo dice el tribunal constitucional entonces no solamente en un primer momento tratan de desconocer el fallo del tribunal constitucional y cuando se dan cuenta que es imposible ¿qué es lo que hacen? sentencian a mi familia la sala la misma sala con los mismos argumentos que ha perdido legitimidad si ha perdido legitimidad para sentenciar a mi padre lo lógico es que también la ha perdido para sentenciar a mi familia y por supuesto ahora conmigo lo más absurdo que se haya visto es que la señora Inés Tello de Ñeco es la que también me va a juzgar a partir del día lunes pero la señora Inés Tello de Ñeco no solamente ha sentenciado a mi familia injustamente y a claras luces absurdamente sino que además ya emitió opinión y ya me sentenció porque no solamente me menciona en la sentencia contra mi familia lo cual es ilegal porque no me puede mencionar en ausencia sino que dice y concluye que yo he cometido delito de enriquecimiento y visito y esa es la señora que ahora me quiere pero tendrás que recusarla la he recusado y ella se ha negado a la recusación y el día de mañana yo estaré a las ocho y media de la mañana con los vocales de la Suprema justamente haciendo uso de la palabra para dar a conocer todos estos atropellos y además la injerencia política que hemos venido viendo y de las cuales el pueblo peruano ha sido testigo durante los últimos meses la bancada de Gana Perú ha mandado 15 congresistas lo firman una carta al presidente del poder judicial pidiendo que se me sentencie el congresista Rimarachín lo ha dicho el mismo Rimarachín el presidente del poder judicial ha ido a buscar al doctor San Martín para que me sentencie y el doctor San Martín envía la carta que le manda el señor Rimarachín en vez de decirle señor usted no puede interferir como si hubiera esperado del presidente del poder judicial le manda la carta a la sala que me va a juzgar en realidad esto es totalmente absurdo son 12 años mucha gente cree que cree imposible que es el mismo juicio mi padre señores es exactamente el mismo juicio absurdo ridículo que ya demostramos que ha sido una persecución que continúa lamentablemente después de 12 años agradecido agradecido por haber venido en vísperas de tener que hacer una exposición que sé que te resulta a pesar de tu ánimo luchador incómoda y inmolescosa ante la Corte Suprema vamos a tener la oportunidad de seguir conversando encantada siempre de venir y te felicito una vez más por este programa muchas gracias volvemos amigos en un minuto gracias